Música Bueno, ¿qué significa entonces lo que está sucediendo aquí en el búnker? Desde temprano están llegando artistas, invitados, aquellos que siguen son simpatizantes también del partido, pero ¿cuál es el análisis que hace? Bueno, en realidad es un día magnífico, un día buenísimo para la democracia argentina, esta participación tan viva, tan intensa del pueblo, tan masiva del pueblo en estas elecciones primarias que creo que eran absolutamente necesarias, marcando un cambio profundo histórico. Y a partir de ese hecho, además, lo que se está palpitando, que es lo que pasó realmente en las urnas, creo que es una respuesta a un modelo nacional y popular, un país que nos ha incluido a todos, con políticas que nos han incluido a todos. No es casual que haya tanta gente del campo de la cultura que esté apoyando y aquí presente con esta alegría. No hago más que abrazarme con compañeros que, bueno, estamos muy felices de que esto esté pasando. ¿Te lo entendés como un triunfo a la lucha por la cultura, a la lucha por los derechos humanos? Y la batalla de fondo es la batalla cultural. Las políticas de derechos humanos de este gobierno y del gobierno de Néstor Kirchner son únicas, sin precedentes en la historia argentina. Y necesitamos toda la profundización de este modelo. Yo creo que eso es lo que estamos expresando en las urnas. Porque este modelo nos ha incluido a todos, estas políticas nos hacen bien, nos han hecho crecer y sostener un montón. Y, bueno, producir cambios profundos a futuro, políticas a futuro, que ya están marcando una manera de construir el país completamente distinta. Así que estoy realmente muy feliz, amigos, de que así pase. Gracias, Teresa.